¡Hola a todos mis amigos de YouTube! ¿Cómo están? Aquí Picuris en la beta de Black Ops 3. Vamos a jugar una partida de dominio en este mapa que no recuerdo el nombre. Pero bueno, cabritas, esta sería la primera partida de Black Ops 3 de la beta en el canal. Recién lo pude conseguir y estoy contento, la verdad que bastante viciado. Así que vamos a ver cómo nos va a la mierda. Todavía no me acostumbro mucho a los controles. Vamos a rodear por acá. Mierda, me lo quitan, perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Quiero coger B, quiero coger B. Vamos compañeros, si me ayudan. Vamos, si me ayudan, perfecto. 200 puntos, recargamos. Vamos, 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 cabrita. ¡Oh, me disparan! ¡Puta madre! Me salieron todos, 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 todos. Compañero, compañera, perfecto. Me voy, me voy, me voy, me voy. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Que tengo mis rachas, puta madre. Mierda, mire, justo salió ahí. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a coger la bandera esta. Venga compañero, venga, 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 venga. Cubre izquierda, cubre izquierda tú, cubre izquierda. Perfecto, perfecto. Vámonos, vámonos. Me gusta el juego, el, o sea, bueno, después de analizar además, vamos a lanzar esta racha. No sé cómo se acelera, maldita sea. He visto que lo aceleran y la verdad que está bastante, eh, overpower esta racha, el misil Hellstrom. Venga, venga, venga. Vamos compañero, vamos, vamos, vamos. La nadita por ahí me vio, me vio. Pegadora, vamos, vamos a coger la bandera. Lo tengo arriba a la izquierda. ¡Hala, mierda, me mató! Bueno, no pasa nada, no pasa nada, vamos. Bueno, ya tengo también la habilidad de lo que sería mi soldado especialista este. Que es como que regresa en el tiempo. Pero bueno, no les voy a explicar por qué. Ustedes ya deberían, deberían pues haber visto muchos gameplays. Yo la verdad que me demoré un poquito. Pero aquí lo tenemos, cabritas, aquí lo tenemos. Está por aquí, está por aquí, está por aquí. Lo tengo por aquí. Perfecto, muy bien, ok. Perfecto. ¡Lo tengo atrás! ¡Perfecto! Utilicé la habilidad que les decía. Lo tengo atrás, pendejo. No sabía dónde estaba. La verdad que a veces me... Hasta yo mismo me confundo con esta habilidad. Pero tengo que ir cogiéndole la maña, ¿no? Es todo cuestión de cogerle el tino. Vamos, vamos, vamos. Acá tenemos uno. ¡Oh, se sacaron Orbital! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Venga, 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 venga. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. A ver si podemos hacer una rachita interesante. Ahorita que está el Orbital, tenemos que aprovechar. Todos están respaldando a la izquierda. ¡Muévete! ¡Perfecto! Gracias. No, 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 no. Vamos por estos, vamos por estos granados. ¡Vamos! ¡Vamos! No, solo asistencia. ¡Mada! ¡Madre! Otra vez están respaldando acá. Vamos, 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 vamos. ¡Quítate, compañero! ¡No, los mates! ¡Déjamelos a mí todos! ¡Mierda! Por aquí hay uno, por aquí hay uno, por aquí hay uno, por aquí hay uno. No, ya lo mataron, maldita sea. Estoy de lado a lado y no mato a nadie, carajo. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Están por aquí los espamando todos. ¡Perfecto! Vamos, vamos, vamos. Vamos a entrar. Vamos, vamos a muergar a las ticuritas. ¡Lo tengo por aquí! ¡Maldita sea! ¿Dónde se metió? Ya tengo la habilidad. No, lo mataron, lo mataron. ¡Perfecto, perfecto! Vamos a recargar el arma tranquilamente. ¡No puede ser! ¡Me viene de frente! ¡Vamos, vamos, vamos, cabritas! ¡No pasa nada! ¡Vamos para adelante! Necesito sacar mis rachas. ¡Vamos! Necesito sacar una buena partida. La verdad que he estado grabando algunas partidas, pero la conexión me va pésima. Me va súper mal y espero que... ¡Vale, coger! Perfecto, 200 puntos. Espero que en esta partida... Parece... Aparentemente parece que está un poquito mejor la conexión. Así que... ¡Vamos, vango! ¡Venga, puta madre! ¡Qué manco! Ahí fallé muchísimas balas. Ya hay muchísimas balas. Vamos, vamos, vamos. Vamos para adelante. No pasa nada. Estamos perdiéndose. ¡No me lo quites! La puta granada me mata. Aquí las granadas matan. Aquí sí matan, ¿eh? Aquí sí matan. Yo creo que eso lo van a retocar. Para lo que sería el juego final. Vamos a coger A. Espero que no me vengan. No, yo creo que estamos bien. Estamos bien. Vamos, cabritas. Vamos, vamos. Estamos perdiéndome, compañeros. Uy, 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 uy. Me toqué. Perfecto. Bien. Le maté con la granada. ¡Mórete! Vamos, vamos. Ya tengo UAV, ya tengo UAV. Me vio, me vio, me vio. ¡Uy! Uy, uy. Mátanos. Perfecto, perfecto. Todos, aquí, todos, aquí. Vamos a darles la vuelta. Vamos a darles la vuelta. No creo que me lo esperen por acá. Los tengo todos, los tengo todos, los tengo todos. ¡Vamos, mata! ¡Uy! Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos. Ya tengo el misil gestro. Vamos a coger la bandera. Y con esto ya tendría lo que sería esa racha que es el talo. Bien, sí, tengo ya. Tengo la racha, tengo la racha. ¡A la mierda! Pero no tendría que haberla lanzado. Ya se va a acabar la primera ronda. Aquí no te avisan. No es como en el... ¡Mierda! Se acabó la primera ronda. No es como en el Black Ops 2 que te sale el contador ahí con números y te indica que ya se va a terminar aquí. Solo llegas a 100 puntos y pues automáticamente se acaba la primera ronda. Debí guardarme el talón para la segunda ronda. ¡Maldita sea! ¡Soy un noob! Sí, señores. Pero bueno, cabritas. Vamos bien, vamos bien. Vamos en positivo, que es lo importante. Recién estoy conociéndome los mapas. No me conozco nada. Como ves, soy nivel muy bajo. Todavía no desbloqueo lo que sería el resto de accesorios para lo que dicen. Esta arma es la mejor de la beta. Y no tengo pues los accesorios que me gustaría tener. Pero así la estamos jugando. Vamos, vamos. Venga, vamos a ir por aquí ahora. La movilidad de los jugadores. ¡A la mierda! ¡No, no, 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 no! ¿Le mataste? Perfecto, otro Orbital. Bien, bien, bueno. No es Orbital, es el Hard o Hard. Algo así se llama. El Orbital en este juego, ¿no? Vamos, vamos. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Oh, mierda, me lo quitó. Pero bueno, vamos a coger. Vamos a coger. Venga, 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 compañero. ¡Vamos! Perfecto, ya tengo otra vez. Creo que se me puso encima desde allí. O saqué otro. No entiendo, vamos. Perfecto, muy bien. Venga, por aquí. Por aquí al fondo. Vale. Ok, ok, vamos bien, vamos bien. Esta es la mejor partida hasta el momento que me he sacado, cabritas, que estoy jugando. He jugado aproximadamente unas dos horas de corrido sin parar. Y dije, bueno, yo creo que es el momento de grabar. A la mierda, me asusté. Grabar algo para el canal. Venga, venga, venga. Vamos a botar nuestra racha. A ver si matamos a alguien, por favor. No sé cómo acelerarlo. Vamos a ver si uno, dos, la doble, algo. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno. Algo es algo. Yo tengo cargada la habilidad de mi especialista. Perfecto. Muy bien. Muy bien utilizada ahí. 100 picuritas. Pareces que fuera algo, pero no lo eres. Mátalo. Arriba, arriba, arriba. Venga, venga, otro Orbital. Es que se está sacando Orbital. Yo creo que ya se sacó hasta la nuclear. No me jodas. Me estaba esperando. Yo de ganas salí. No tenía que haber salido. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Está bastante avanzada la partida. Uy. Así está ese bendito. O sea, está bastante avanzada la partida. Y eso no me gusta. Porque me hubiera gustado que dure un poquito más. Están todos por acá. Venga, venga, venga. Vamos. Tienen que salir por aquí. Están en C ya. Avanzamos mucho. Vamos a coger la bandera. Uy, uy, uy. Perfecto. Asistencia. Bien. Me salvó el talon. Me salvó la racha. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, cabritas. Vamos. Oh, me estoní yo mismo, eh. Me rebotó mi propia granada. Típico de mí. Típico de mí. Vamos, vamos. Nada por aquí. Están en fondo. Están en fondo. Lo tengo, lo tengo. Bien esta doble. Vamos, carajo. Sabía que estaban todos por aquí. Yo tengo que ir. Vamos a lanzarlo. Vamos a lanzarlo. 157. Vamos. Todavía queda un poquito de la segunda ronda. A mitad de ronda. A ver, perfecto. Pendejo. Oh, me nacieron todos aquí. Venga, venga, venga. Granadita. Vamos. Vamos. Solo lo toqué. Maldita sea. Uy, ¿cómo venías, eh? ¿Cómo venías? Tengo aquí, los tengo aquí, los tengo aquí. Y otro me va a venir por la espalda. Bien. Perfecto. Otro más. Otro más. Granada. Cuidado, pendejo. Es por atrás. Ay, shit. Y ya tenía la habilidad. Tenía que haber utilizado. Lo que pasa es que tienes que tener reflejos muy rápido. Para esta habilidad. Porque la verdad, ya comenzó el del séptimo. No me jodas ahorita. No me jodas ahorita. No se le despejó a mi espalda. Perfecto. Bien, está triple ahí. Casi triple. Bien, bien, bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, cabritas. Vamos. Ya estoy cerca para sacarme otra vez el UEB. Vamos. Están todos por aquí. No, respondieron en A. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tranquilidad, tranquilidad. Vamos. Están... Ah, no. Aquí está, pendejo. Bien, bien, bien. Tengo el UEB. Tengo el UEB. Tengo uno por aquí, por ver. Perfecto. ¡Muerto! ¡Muérete! Bien. ¡Uh, uh, uh, uh! Bien la habilidad ahí. Bien, bien. Estuve fino de los reflejos ahí para darle para atrás. Porque ese sí me mataba, eh. Deben estar respondiendo por aquí. ¡Ay! Sabía, había otro a la izquierda. Vamos. Perfecto, bien. Me gusta esta partida porque estoy de un lado para el otro. Ya saben que mi modo de juego a la mierda. Mi modo de juego no es campear. Así no me saque a rachas, pero no me gusta campear. Voy siempre agresivo, siempre para adelante. Pero bueno, cabritas. 34 a 12. A 13, perdón. 34 a 13. Buena partida. Esta es la primera partida de la beta de Blackhawk 3 en el canal. Y la verdad que me gustó. Me gustó una buena partida. Espero que la disfruten. Espero que les haya gustado a ustedes también. Yo pues creo que voy a traer unas cuantas partiditas que voy a intentar sacar. Porque recién estoy jugando y la beta ya se termina. Pero bueno, nada más cabritas. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Gamer del Mundo. Cuícen mucho. Hasta la próxima. Adiós. Chau.